Mujer de mis ensueños Mujer idolatrada Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Estrella tan preciosa Que alumbra mi camino Quisiera Quisiera que algún día Comprendas que te quiero Y no seguir sufriendo Por culpa de tu amor Tu amor seré el culpable De toda mi existencia Tu sabes que te quiero Y te haces derrojar Tu sabes que te quiero Y te haces derrojar Dale vuelta compadre Supe compadre Loco jala Tu amor seré el culpable De toda mi existencia Tu sabes que te quiero Y te haces derrojar Tu sabes que te quiero Y te haces derrojar El desenpolvador de recuerdos Gabriel Jara Chao, chao Montero